El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigas. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigas rinde más que los demás. Víctimas de presunta estafa alertan una nueva modalidad a través de las redes sociales. Jóvenes compran productos caros y envían al vendedor documentos de depósitos como si supuestamente hubiesen colocado el dinero en una entidad bancaria. Denunciante aseguró que vendió un PlayStation 4 a una mujer que vive en Tarapoto y una vez recibido el producto le bloqueó. Poblador natural de Iquitos de 53 años de edad se ha convertido en un indigente. Vive hace tres días en la vía pública por la zona de 10 de agosto en la parte baja de Tarapoto. Asegura que vivía en el albergue Kaitahuasi, pero salió del lugar porque quería vivir solo. Miembros del colegio químico se levantaron la noche de ayer en contra de la intervención de una farmacia que era ejecutada por personal de la policía fiscal, fiscalización municipal y fiscalía de prevención del delito. Llegaron hasta el local y exigieron que sean justos con las medidas y que sean profesionales habilitados que realicen las intervenciones respectivas. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.